La Unce y otros organismos la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad por reunir a varias generaciones en este lugar para promover el intercambio, para promover la discusión, la reflexión y el intercambio intergeneracional. Aquí hay estudiantes de escuelas primarias, secundarias, porque dan la oportunidad para reflexionar sobre las preguntas clásicas que nos hacemos cuando pensamos en la investigación. ¿Qué es la investigación científica? ¿Quiénes son los investigadores científicos? ¿A qué sirve la investigación científica? La investigación es una secuencia. No aparece un conocimiento de repente. La mayoría se asienta sobre el conocimiento de premios, sobre innumerables investigadores de los años pasados. ¿Quiénes son? Un investigador es una persona que declara no saber, pero quiere saber. Eso habla de la sencillez de los investigadores. Es una persona común, como cualquiera de nosotros, y no está distante, sino que está reunido aquí, en este lugar. La Escuela de Emprendedores organizó talleres en conjunto con los centros de estudiantes de las Facultades de Ciencias Exactas y de Forestales. Estuvieron orientados a fortalecer la actitud emprendedora en los alumnos. El próximo 15 de abril se llevará a cabo la tercera jornada de seguridad en instalaciones eléctricas organizada por la Facultad de Ciencias Exactas. Se tratará el tema del riesgo eléctrico en los lugares de trabajo. ¡Gracias!